Porque son ellos precisamente quienes creen en este proyecto, quienes están apañándonos desde el principio y hoy día más que nunca, así como usted vio en Desvelados Chat, en Desvelados Chat, lo que usted vio ahí en Desvelados Instagram es una publicación muy entretenida que hace un llamado a que usted no le ande comprando a los malls sino que le compre solamente a los emprendedores. Y por eso yo hoy día le quiero dar datos de los emprendedores porque oye, Chile Despertó se supone y la idea es que Chile Despertó es que usted no le ande comprando a los mismos dueños de la AFP y le le rende la plata. No, no compren a los emprendedores. Hay que estar ahí pero despiertos más que nunca. Queremos saludar a nuestros amigos de Araucanabis Grow Shop, un grow que está ubicado aquí en pleno centro de Temuco, en calle Lynch 420. Entre Montt y Portales está Araucanabis, ahí. Entonces usted va a ir a Lynch 421 y ahí puede encontrar de todo para su jardín. Hay enraizantes, fertilizantes, sustratos, semillas de todo tipo de variedades y bancos. Parafernalia, bongs, vaquets, vaporizadores. Oye, están con una promo de vaporizadores, me comentaban recién. Así que vayan al Instagram, busquen las promos, comenten con ellos y díganle Oye, mira, me mandaron desde el lado radio para acá. Así que Araucanabis, con dos N, Araucanabis, en Instagram y en el Facebook. Vayan nomás para allá, chiquillos, porque en Araucanabis hay cosas muy entretenidas para que se aprendan como viejito bajuero. ¿Quién más? Queremos saludar a nuestras amigas de Plataforma CB. La tendencia para tus pies está acá en la Araucanía. Plataforma CB te invita a revisar su catálogo disponible con una amplia gama de hermosos regalos para tus pies. Búscalos en Instagram como Plataforma CB con despacho a todo Chile. Y también en su local, indicado en Calle Recreo, 260 en Tomuco. Ingrese a www.plataforma.cb para más información. De verdad que el catálogo está hermoso, si te vaya a www.plataforma.cb.com. Y obviamente ellos son los mejores y por eso siempre se los recomendamos. Porque que no se detenga tu vehículo por problemas que pudiste haber evitado. Pero como estas cosas suceden de imprevisto, siempre van a tener la solución. Y la solución la tienen los mejores, nuestros amigos de Vulcanización Brasil. Que les ofrece compra y venta de neumáticos nuevos y usados, balanceo, parche vulcanizado, llantas nuevas de alineación y mucho, mucho más para tu vehículo regalón. Ubíquenos en Brasil1801, Calle Brasil1801, aquí en Pueblo Nuevo. O realice sus consultas al WhatsApp más 569-53-57-5042. Ellos son nuestros amigos de Vulcanización Brasil. Un aplauso más grande entonces para Vulcanización Brasil, para Plataforma CB y para los tremendos Arab Cannabis Grows, espectacular. Oye, ¿qué cosas están pasando? Además de que tengo dolor de cabeza, ¿eh? ¿Qué está pasando? Están pasando hartas cosas. Oye, la alcaldesa Barriga está aquí ya también en Tendictopic el día de hoy. Esta chiquilla de los peluches, la Camila también, ayer Tendictopic. Ya vamos a conversar de esto porque ¿qué es lo que estuvo pidiendo ella ayer? Bueno, impresionante, ¿ah? ¿Estará usted de acuerdo o no? Bueno, lo vamos a ir comentando. Eso y mucho más la contingencia, la información, obviamente la buena música, la buena onda y todo, va a estar hoy día en esta video radial como siempre. Con un poco menos de ánimo, hay que decirlo, pero aquí estamos, dándolo todo, por el pueblo y para el pueblo. Oye, son las 10 de la mañana, ya con 18 minutos, increíble. Está bastante nublado, hay hartos lugares de Chile donde el solcito está brillando, pero a todo ritmo, más de 30 grados de calor. Ayer había en Santiago 32 grados en alguna oportunidad. Y acá en el sur de Chile, lo hemos evidenciado después del eclipse también, el clima aquí puede sorprender de cualquier manera, cualquier día, en cualquier instante, porque así como pasó en el eclipse, días nublados. Hoy está bastante nublado el cielo de la Araucanía, por lo menos de la capital regional. Cuéntenos ustedes cómo está el clima en el lugar donde se encuentran. Vayan comentándonos qué es su imagen. Buenos días, Violeta. Hola. Buenos días, Violeta. Hola, tío. Hola. Hola, tío, hola, tío. Y quiero mencionar que al parecer hemos encontrado por fin la fórmula perfecta para tu internet. Es el día nublado. ¿En serio? El día nublado. Siempre cuando está nublado se arregla tu internet. Se arregla increíblemente siempre cuando está nublado. Oye, y justo hoy día que tengo la cara ni un brillo. Me veo bien, hoy día no me veo pincelada cuando hoy día no tengo un brillo. Nada, nada de nada. Mucha. Ya, me voy a ir a cicalar un poco, entonces, si no estamos viendo ready. Excelente, me parece. Entonces, me voy a ir a pichicatear, como dicen por ahí, con unos remedios, unos naproxenos, unos paracetamoles, para estar ready. Entonces, si no estamos viendo bien, voy a hacer el doble esfuerzo, entonces, para aprovechar de entregar todo el contenido en estallido radial el día de hoy. Así que, bueno, mientras yo me voy a pichicatear, vamos a la música, po. Y retornamos con toda la contingencia y con más energía. Estallido radial por Desvelados Radio. El acceso sur a Temuco. Y lo más increíble es que no solamente el acceso sur a Temuco, sino que en realidad es el acceso a muchas ciudades de Chile. Porque, bueno, algunas cosas que contextualizar. Ya es 23 de diciembre, mañana llega el viejito cuentero en la noche, día de reunirse en familia, día de pasarlo bien, de disfrutar, cuidarnos mucho. Y respecto a la fase 2 en la que se encuentra hoy día Temuco, ya mucha gente ha llegado a la ciudad, mucha gente entrando a Temuco para precisamente también moverse hacia el campo, hacia alguna localidad determinada, porque Temuco es capital regional. Pero en muchas localidades donde la gente viene para acá de visita. Hay un video donde los invito de inmediato a que vayan y lo revisen en nuestro Instagram, Desvelados Radio. Recuerden que siempre tienen que poner el 2 con números, ¿ya? Desvelados Radio en Instagram. Y ustedes van a poder ver ahí un video de los tacos kilométricos realmente del acceso sur a Temuco. Una cantidad de autos, pero que ni te lo explico, oye. Y el que nos manda el video acá, está hacia el otro tramo. Va como camino, por ejemplo, hacia el sur, obviamente, lógico. Y está complicado porque se ve mientras avanza el automóvil cómo todos los autos vienen entrando hacia Temuco. Y está heavy realmente. Harta congestión vehicular, harta paciencia, ¿no? Para la gente. Bueno, también en horario matutino mucha gente viene a la pega también. Entonces, además de los viajeros o las personas que vienen llegando a la ciudad, también está la gente que va a la pega, que viene desde allá. Entonces, complicadísimo. Yo, la verdad, les invito a cuidarse mucho. De hecho, el hashtag ahí es NaviCovid, porque en realidad no nos relajemos si el COVID sigue presente, chiquillos, así que hay que cuidarse un montón. Oiga, y no solamente va a encontrar esa información en nuestro Instagram. Hay harto material más para compartir información, noticias. Así que vaya ahí a Instagram, búsquedos desde el lado de radio y siga nuestra página ahí en nuestra cuenta y va a encontrar toda la info de rol que ocurre en Chile y el mundo. Dando igual cosas graciosas, información, contingencia, la invitación a que fuese los programas y demás. Si quiere también puede seguir la cuenta de Estallido Radial. Tenemos un Instagram también del programa. Vaya ahí, Estallido Radial también en Instagram, viol.radio también si quiere seguir la cuenta. Todo lo que usted quiera ahí en el Instagram. Oye, no, pero está realmente impresionante la cuestión de los tacos. Yo digo, es fome estar en un taco, es lo más fome que te puede pasar, la verdad. Y sobre todo en las fechas próximas a fiestas. Imagínense cómo era estar mañana la cuestión, porque mucha gente trabaja mañana hasta el mediodía. O sea, mañana de tarde va a estar más que la escoba. No solamente en Temuco, sino que en muchos lugares de Chile, porque la gente se está moviendo para allá, para acá, para allá, para acá. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. El llamado siempre es a cuidarnos. Oye, bueno, Estallido Radial es un programa que además de mantenerlos informados, quiere mantenerlos despiertos. Así que vamos a ir de inmediato a la revisión de las noticias, de la contingencia, porque muchas cosas están pasando en Chile y tenemos que comentarlas con ustedes sí o sí. Así que vamos de inmediato. Los titulares del día comenzamos de inmediato con esta noticia. Presidente Piñera, a partir del día de mañana, Chile inicia su proceso de vacunación, dijo el primer mandatario, presidente de la República de Chile, quien gobierna esta larga y angosta faja de tierra, ha dicho, mañana comienza. Así es, a eso de las 7 de la mañana desde el próximo jueves, o sea, mañana llegarán las primeras 10.000 dosis de la inyección de Pfizer. Dijo, estamos listos y preparados para poder iniciar un proceso de vacunación. El presidente Piñera anunció precisamente que la vacunación contra el coronavirus, con el preparado de Pfizer y BioNTech, comenzará este jueves 24 de diciembre. O sea, llega el viejito Pascuero con la vacuna a Chile. Así, directamente, un 24 de diciembre. Histórico, para no olvidarlo. A las 5 de la madrugada de hoy miércoles, partió desde Bélgica. O sea, a las 5 de la madrugada y ahora viene como más o menos en la mitad del océano, más o menos la vacuna viajando para Chile. Vale. Precisamente, desde Bélgica, un avión con las primeras 10.000 dosis de la inyección, cuyo uso de emergencia fue aprobado ya por el ISP. El avión llegará mañana a Chile sobre las 7 de la mañana. Estamos listos y preparados, dijo Piñera, para poder iniciar un proceso de vacunación. Eso significa que a partir del día de mañana, Chile inicia su proceso de vacunación. Las primeras dosis, amigos, estarán destinadas al personal médico que trabaja con pacientes críticos. Claro, la primera línea en salud, a toda la gente que trabaja ahí, en los hospitales, enfermeros, doctores, todos los médicos. Así que usted ya lo sabe. El personal médico trabaja entonces un montón y serán ellos precisamente quienes recibirán las primeras dosis. Nuestra intención, dijo, es vacunar al 100% de este personal médico en las regiones de la Araucanía. Y ahí estamos de los primeros, porque usted sabe que acá el contagio ha sido uno de los más altos a nivel nacional también, de la región de la Araucanía. Así que, lógicamente, las vacunas van primero a los lugares más críticos. ¿Y cuáles son? La Araucanía, precisamente, Río Río y Magallanes. Y un tercio del personal médico en la región metropolitana también. El mandatario reiteró que la campaña de inoculación se llevará a cabo de manera gradual, al igual que los envíos de las vacunas. Van a ir llegando periódicos y sistemáticamente nuestro país señaló. Bueno, ¿qué opina usted respecto a eso? Porque mañana, previa navideña, llega el viejito Pascuero en un avión de México cargado con muchas vacunas para Chile. Y mucha gente dice, no, no me voy a vacunar, no, no crea, no está usted. No, usted tiene que cuidarse, recibir la vacuna. Como el otro día decíamos, hay cosas más complejas que vacunarse. Así que, por favor, hay muchos especialistas que trabajaban en esto hace mucho tiempo. Así que, a cuidarse y, obviamente, a vacunarse cuando sea pertinente hacerlo. Y una buena noticia, después de todo, una noticia que se estaba esperando hace mucho tiempo. Y hoy el presidente Piñera viene ya a confirmar que mañana llegan estas dosis. Vamos a ver qué ocurre, cómo se aplica esta temática. Seguramente va a ser muy mediático también durante el periodo de Navidad. Que esto sea un tema importante a nivel país. Imagínese, ya toda la gente del sector médico estaría un poco más tranquila, respirando un poco más. Imagínese, usted tiene un familiar que, yo sé que muchos de ustedes tienen familiares que son enfermeros, enfermeras, para médicos, gente que trabaja en los hospitales también. A quienes yo igual aplaudo un montón, que a veces son invisibilizados. Que son las personas, por ejemplo, que trabajan haciendo la sed en los hospitales. Los auxiliares, las auxiliares. Gente que no es directamente del sector de la salud, profesionales o técnicos. Pero que son gente que está todos los días sacrificándose y también arriesgando su vida en los hospitales. Así que los saludamos y sentimos de nuestro orgullo por ese trabajo que realiza también. Son la primera línea en el ámbito de la salud. Así que bueno, esa es la noticia, amigos. Impresionante, ya estamos a puertas de fin de año. Y el presidente Piñera dice, a partir del día de mañana, inicia el proceso de vacunación en Chile. Una noticia que en realidad ayer fue bastante comentada, trendy topic. De hecho ya hay mucha gente también, el troleo, los memes, ustedes saben. Porque salió ella, Camila Flores, nuevamente a dar declaraciones y a solicitar nada más y nada menos que... Camila Flores dijo, quiere que le paguen el bono COVID también a los carabineros y a las fuerzas armadas. Así es, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, pidió al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, pagar a funcionarios de carabineros y fuerzas armadas el bono COVID-19. Luego que se anunciara bonificar a los trabajadores de los servicios de salud públicos de manera excepcional. ¿Qué dijo ella? Bueno, para la legisladora, decirle vamos. Sin duda, ambas instituciones han jugado un rol fundamental en la lucha diaria contra el letal virus. Y por tanto, son pieza clave, dijo ella, para el control de la enfermedad. Más aún cuando cuya propagación en las últimas semanas se mantiene al alza en la región metropolitana y en algunas regiones de la zona sur. Bueno, ¿qué pasó con esta temática? Fue noticia ayer y mucha gente diciendo, Camila Flores, pero ¿cómo salís con esta cuestión ahora? ¿En pleno post-estallido? ¿Cómo estás pidiéndole bono para los carabineros? ¿Qué te pasa? ¿Te pegaste en la cabeza? Decían algunos ahí en las redes sociales. ¿Qué onda, Camila Flores? ¿Cómo te le ocurre? Bueno, a alguien se le ocurre y está en su derecho ahora las manifestaciones de nosotros, de la gente, es otra cosa. ¿Usted qué opina? ¿Deberíamos darle bono COVID a los carabineros y a las Fuerzas Armadas o no? ¿Qué opina usted? Dígamelo. Porque, a ver, es una temática compleja porque sabemos que carabineros de Chile, así como la Fuerza Armada, son instituciones que han sido muy cuestionadas en los últimos años en nuestro país. Son instituciones, en particular carabineros de Chile, tras el estallido social, claramente amigos del pueblo no son, a pesar de que antiguamente lo eran y les teníamos todo un tremendo respeto y cariño. Pero después del estallido social también ha ocurrido que una institución ha sido bastante desprestigiada por la temática asociada a las vulneraciones a los derechos humanos, por las situaciones que han ocurrido en Chile. Todos lo sabemos y, por sobre todo, también por el tema de las víctimas de Chile, víctimas de violencia ocular, o sea, personas que perdieron sus ojos, su vista en el proceso del estallido social. Entonces, que salga Camela Florea a solicitar un bono para carabineros, claramente genera una reacción en estas personas, en la sociedad toda. Yo no soy quien para decir si le damos o no el bono. Bueno, lo que sí puedo decir honestamente es que, con esto a riesgo de manda, pero bueno, la verdad es que en Chile, si nosotros analizamos, decimos, bueno, a ver, no todos son iguales. Esa es como la característica, es como cuando decís, ay, todos los hombres son infieles, son todos iguales, son todos iguales. No, no son todos iguales. Hay algunas similitudes, claramente, claramente hay similitudes, pero no son todos iguales, no podemos graficarlos a todos en el mismo saco. Y también la institución de carabineros de Chile ha sufrido este desprestigio y también ha habido hortas bajas de carabineros de Chile a personas que ya no quieren ser parte de la institución. Entonces, también es importante saber, siendo honestos con la gente, que no todos los carabineros son iguales. O sea, conocemos a carabineros y carabineras que tienen realmente vocación de servicio también. O sea, no podemos meter a todos en el mismo saco. Y efectivamente hay carabineros y carabineras que han tenido doble, triple, cuatro veces la pega que tienen habitualmente y que hoy en día, lógicamente, en esta sobrecarga de trabajo también a lo mejor merecerían un bono, ¿por qué no? Pero ahí viene la reacción social y decimos, bueno, ¿cómo? O sea, independientes, si son todos iguales o no, no le podemos estar dando bonos de dinero a carabineros. Mucho menos porque están haciendo su pega. Eso es lo que dice la gente en las redes sociales, aquí estoy revisando. ¿Cómo le vamos a estar dando bonos si ellos están haciendo su trabajo? Eso es lo que les corresponde hacer. No le podemos dar un bono de premio, menos el bono COVID a los carabineros de la Fuerza Armada. Es lo que ha dicho la gente en Twitter y, bueno, las burlas, los memes y todo lo demás. A sugerir a Camila Flores que viene en hacer esta defensa y pide el pago de este bono a carabineros de Fuerza Armada. ¿Qué opina usted? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Le deberíamos dar bono o COVID a los carabineros de Fuerza Armada o no? ¿A quién deberíamos darle este bono? Algunos de ellos decían, oye, ¿por qué mejor no les damos el bono COVID a los bomberos? ¿Qué le vamos a tener que estar dando los carabineros? Démosle un bono COVID a los bomberos de Chile mejor. Así no se puede, dijeros. Así que, bueno, eso es lo que ocurrió con Camila Flores el día de hoy. Cambiamos de tema. Pero nos quedamos muy cerquita de la polémica que les estaba comentando recién de lo que ocurrió en Chile respecto a las temáticas de la violencia ejercida por agentes del Estado durante el estallido social que vino a ser una consecuencia directa en los ojos de Chile. Precisamente respecto al caso Gatica, Gustavo Gatica, un joven que ha sido también el ícono de esta circunstancia en nuestro país, precisamente porque todos seguimos su caso médico cuando nos enteramos también que había perdido totalmente la visión. Fue un golpe muy duro para la sociedad chilena toda. Viene a graficar y a ser un poco la figura de esta situación histórica que hemos vivido en Chile. Fíjese que precisamente respecto a esta temática, el séptimo juzgado de garantía rechazó la solicitud de la defensa de revisar las cautelares contra el oficial que actualmente es el imputado por la mutilación ocular contra Gustavo Gatica y lo mantuvo así, privado de libertad, por considerarlo un peligro para la sociedad. Así es, amigos, esto es lo que está ocurriendo en los tribunales de justicia porque recordemos que hay ya personas investigadas y no todos, pero hay muchos que están siendo investigados por el daño ocular a los manifestantes, por haber ejercido estos disparos, digamos, de perdigones directamente a los ojos, a la cara. O sea, las personas fue una temática internacional. De hecho, vamos a hablar de eso en detalle en una de estas jornales. Voy a tener unos invitados de lujo, los estamos coordinando. Ahí vamos a conversar todas estas temáticas con muchos detalles. Bueno, fíjese que en la audiencia del magistrado Cristian Sánchez... Hoy ha nacido el marido de la Diana. Uy, Cristian Sánchez, este otro. Bueno, en la audiencia el magistrado Cristian Sánchez no acogió la modificación de medidas cautelares. O sea, ¿qué estaban pidiendo acá? Hablemos lenguaje sencillo. Lo que se pedía es que se modificara el tema de la libertad condicional de este imputado. O sea, es decir que se revisaban estas medidas cautelares para ver si podía quedar mientras se sigue el proceso investigando en arresto domiciliario o con otras medidas cautelares. ¿Ya? Y precisamente fue en la audiencia que el magistrado no acogió la modificación de estas cautelares solicitadas por la defensa considerando que la libertad de este carabinero constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La decisión de mantener al imputado en prisión preventiva cumple con los estándares de proporcionalidad, dijeron, y no torna la decisión del tribunal en arbitraria en cuanto a que el quantum hace aconsejable pensar en un peligro para la seguridad de la sociedad dada la gravedad de este delito. Eso es importantísimo. El proceso responde a las investigaciones por, hablemoslo como son las cosas, la palabra es así, la mutilación ocular que sufrió el joven estudiante el pasado noviembre del 2019 en medio de las manifestaciones tras el estallido social. Según el ente persecutor, fue alrededor de las 6 de la tarde con 10 minutos del 8 de noviembre que Crepo, este carabinero, se parapetó en un edificio ubicado en la vereda sur de la calle Carabineros de Chile desde donde disparó la escopeta antidisturbios que portaba, apuntando al tercio superior del grupo de manifestantes que protestaban por Vicuña Maquena. Es aquí donde paradójicamente ve usted ubicado en la vereda sur de la calle, más encima estaba en la calle Carabineros de Chile. Está, Mayre. Bueno, este carabinero dispara entonces esta escopeta antidisturbios y es quien provoca el daño, la mutilación ocular a Gustavo Gatica. Entonces, en el caso Gatica, el tribunal hoy dice la prisión preventiva para Claudio Crepo se mantiene por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Así es. Bueno, amigos, es interesante, es importante estar informado de lo que está pasando en nuestro país, si se dan cuenta. Bueno, tenemos la previa de la Navidad, mucha gente está en eso, en los regalitos, en la cena, mañana vamos viajando, qué ropa me pongo. Pero en Chile están pasando cosas, no van a dejar de ocurrir. Esto es importantísimo. Imagínense, en el caso de Gustavo Gatica, si hubiese cambiado las medidas cautelares y el carabinero que le quitó la visión, digamos, lo que así fue, salir a libertad a disfrutar de la Navidad con su familia. No sería justo, ¿cierto? Entonces, esta noticia es mucho más lo que hay que estar siempre pendiente. Por esto, estamos aquí para ustedes, para acompañarlos, para reírnos cuando es necesario, para enojarnos también, pero por sobre todo para estar informados y para escuchar buena música. Porque estás escuchando Estallido Radial a través de Desvelados Radio. Escuchas Estallido Radial por Desvelados Radio. Oye, que avanza rápido la hora, impresionante. Ya casi, casi que son las 11 de la mañana, chiquillos. Muchos de ustedes están vueltos loquitos viendo el tema de la Navidad. Oye, ¿sabís qué? Hay gente que me cae bien a mí que dijo este año, ¿sabís qué? No voy a hacer regalos, pero no de manito guagua. Es que no quiero exponerme a comprar regalos en la multitienda, no quiero exponerme a salir. Y vamos a hacer una forma distinta de Navidad este año con mi familia. Así que los regalos vendrán más adelante. Dicen algunos, lo han conversado. Lo más difícil es cuando hay niños en la casa, porque hay que regalonear a los niños. Sí, pues ahí es diferente. Así que entre adultos, bien me parece. Por último, usted puede celebrar la Navidad más adelante, porque se tenga los regalos después. Igual, si al final lo importante es pasarlo bien, chiquillos. Yo esta semana, ojalá sea para eso, para disfrutar en familia, para compartir con los seres queridos, para conversar, para que se den los diálogos en la mesa, en la sobremesa. Oye, que somos buenos para sobremesa los chilenos. Me encanta esa parte porque somos buenos para echar la talla, para conversar. Además de la mesa, siempre hay como un columpio al lado, porque siempre van subiendo al columpio a alguien de la familia. Se han dado cuenta, como que lo suben al columpio, lo agarran para el deseo, lo agarran para el deseo, le echan talla. Después, oye, ya, vamos a ir al columpio, suban a otro, y ahí agarran para el deseo a otro. Y esa dinámica familiar de pasarlo bien, de reírse, de disfrutar, mientras están compartiendo un rico ascadito, algo rico para comer, algo rico para tomar, es entretenido ese ambiente, po. Y la sobremesa siempre es importante en la familia. Así que también el llamado es que usted ahí comparte la sobremesa, porque eche la talla, converse. Ojalá los más jóvenes también fueran parte, porque se han dado cuenta que los más jóvenes, los más jóvenes, ¡cacha! Estoy hablando de los más jóvenes ya, o sea, estoy bien vieja ya, porque estoy haciendo alusión a los más jóvenes, saliéndome del rango de los jóvenes, si no se puede realmente. Pero bueno, los más jóvenes, hablo de la generación Cita, mira, ya hasta me confundí con las generaciones. Podríamos ver cuáles son, porque el otro día le dije a mi sobrina, le dije, ¿ustedes los millennials? Y me miró con la cara y me dijo, nos somos millennials. Me veas que no se olvide. Nos somos millennials, ¿vióle qué onda? Ubica, somos generación Cita. Está ahí a rascar noticias. Y yo, ¡oh, es verdad que las generaciones! Mira, aquí las tengo las generaciones. Las tenéis por ahí, te voy a mandar una gran fijaos, también, porque hay varias generaciones aquí que yo desconocía. Yo no sé si la gente la entiende bien. O busca ahí lo gráfico, porque mira, ¿a qué generación pertenecemos nosotros? Entonces, estoy confundida. Me preparan explicar a ustedes y lo busco acá, porque mira, ¡ah, los baby boomers! Esos son como mi papá. Los baby boomers, a ver, espérame, que te voy a mandar aquí el mono, para que tú lo compartas ahí con la gente. Se supone que nosotros estamos casi bordeando a los boomers, se supone. Claro, se supone. Mira, tengo aquí una generación. Los baby boomers, o análogos, son conservadores. Aquí tiene además una descripción, ¿ah? Mira qué interesante. Veamos si es verdad. Estoy desglosando, a ver. Dice, baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964. O sea, la generación de nuestros padres. Los que hoy día tienen más o menos como entre 50 a 60 años, más o menos. Y conservadores y ordenados, tienen experiencia análoga, tecnología en el hogar, y son grandes lectores. Oye, es verdad eso, ¿ah? Son grandes lectores la generación de los baby boomers. ¿Y qué viene después? La generación X. Aquí empezamos con las generaciones. Pues la generación X vendría siendo yo entonces, ¿o no? Ah, no, no soy X, yo soy generación Y, cachas, ni sabía. Generación X. Lo nacido entre el año 1965 y el año 1980. Son personas con enfoque en preparación académica, ya se empezaron a incluir más, ¿cachai? La niñez fue análoga y la adultez fue digital. Fácil adaptación a los cambios tecnológicos. Qué gusto por las manifestaciones culturales. Son todos los nacidos hasta el año 80. ¿Cuántos años tienen hoy día los que nacen hasta el año 80? Como 40 años, más o menos, ¿cierto? Más o menos. Bueno, luego tenemos a la generación X o a los millennials. Aquí está yo diciéndole a mi sobrina millennial y la millennial era yo, estaba clarita, estaba bien generando los carros, ¿viste? Esa es parte de la generación de ese tapo que le dice a los millennials oye, millennial, te he trazado, edúcate, edúcate en las generaciones. Bueno, ¿qué ocurre con la generación millennials? Son los nacidos entre el año 1981 y el año 2000. Abarcar todo año igual, Desde el año 81 al 2000 son todos los millennials. Son emprendedores. Tienen alto uso de dispositivos móviles y alto manejo de los TIC y rechazo a los medios tradicionales. Y ahí muestran una fotito de cosas más antiguas. Oye, bueno, somos los millennials, somos como los de la era más digital. Pero no, yo soy de la generación como de los primeros millennials. Yo haría una subclasificación de los millennials. Así como los millennials que fuimos los que disfrutamos de la primera época del internet porque los que íbamos a los ciber, necesitábamos platitas para pagar una hora de ciber en el ciber de los primeros. Pero uno iba para ello igual, hacía ahí las tareas en el computador, imprimía las primeras veces que imprimió tareas porque somos la generación que también al mismo tiempo que hizo trabajo en la universidad o en el colegio, en el computador, también los millennials, la primera generación de los millennials, también hicimos trabajo a mano, en el cuadernillo de eso, ¿se acuerdan o no? Del cuadernillo de oficio, largo, como cuadriculado, que tenía una hoja adentro y uno ahí hacía trabajo para el colegio, po. Todavía somos los millennials ni tan millennials la primera generación porque somos los que hicimos pruebas que en el colegio hacían con calco. Oye, se me cayó una jalea ahí, sí. Yo creo que se van a acordar porque toda la gente del mundo de la educación, los profesores, cuando hacían las pruebas con una jalea, ¿se acuerdan? Había como una jalea donde ponían la prueba original y después van calcando todas las otras pruebas en una bandejita. Esos son algunos de los millennials de la primera generación de Millenial que está antes y no lo hicimos tampoco. Gracias. Oye, si la primera generación de Millenial también, que no es el siglo, sabe disfrutar de la buena música como la que empezamos escuchando. Sí, se nos cae el carnet pero con orgullo porque mira, escuchamos un poco esa delicia al oído. Oye, mira, en esta parte estoy como el perrito del meme ese que baila con todas las canciones. No, otro nivel de música. Qué hermoso, realmente. Eso es muy de viejo, va a decir como, uy, la música de ahora está mala. Antigamente la música. La música es buena igual, lo que pasa es que la industria de la música ha resaltado algunas figuras que son parte de la industria pero bueno, y luego está la generación Z que esos son ya todos los cabros, la lolería como le decía a ti a mía, del año 2001 al año 2006. Todos los nacidos en esa época son la generación Z son multitareas, no sé hasta qué punto pero bueno, el acceso a internet es como primordial para ellos. alto manejo de los tips, generación de nuevos contenidos y son la generación que utiliza un montón las redes sociales, principal medio de comunicación de la generación Z o sea, Snapchat, Twitter, Instagram y cualquier hombre porque hay muchas más aplicaciones que son de tecnología de comunicación que la generación Z super ocupa. De hecho, en lo que es redes sociales me estaba acordando que anoche estaba revisando a mí me encanta Felipe Avello y su humor así que de repente veo los videos de repetición dolmue, de niña de su rutina y cada vez que lo veo me río de nuevo. Entonces, ayer en una parte él comentaba ahí estas temáticas también po. Así que estaba acordando de que sale con cada cosa ese hombre y decía todavía tienen Facebook si el Facebook ya es de la generación de los viejos. Dicen ya la gente de la generación Z dice el Facebook come los puros viejos están en Facebook y uno así como generación millennial y dice como allá no lo están usando yo todavía lo uso y sí efectivamente se usa y si usted se mete al Facebook se da cuenta que también efectivamente se siente más adulta porque están todos los de 25 para arriba usando el Facebook compartiendo fotos y contenido pero ya es mucho más la utilización de otras redes sociales hoy día o estábamos atrasados porque el Instagram es lo que se lleva mucho más hoy día estamos avanzando también hacia otras aplicaciones de contenido como Twitch por ejemplo que también es una aplicación que va cada vez hacia arriba donde también estamos transmitiendo un video a través de Twitch para que vean que no estamos solamente para los viejos Facebook estamos en Twitch también porque queremos abarcar a todas las generaciones hoy es interesante hacer esta reflexión de las generaciones porque muchas veces la gente se confunde bueno cuando diga Millennial está hablando hasta los que nacieron en el 2000 de ahí para adelante ya son generación Z y bueno cómo irá a ser la próxima generación no lo sabemos pero probablemente cada vez más tecnológica vamos pues vamos de inmediato a revisar qué dicen nuestros auditores cómo están chiquillos cabros qué es de sus vidas cuéntenmelo todo voy de inmediato a los velados chat en Telegram a ver estoy actualizando porque tengo hoy había harto mensaje en el Telegram todos estos días todos estos programas está realmente impresionante el Telegram todos los mensajes que hay aquí estoy tratando de llegar hasta los últimos mensajes porque la verdad es que hay un montón aquí están perfecto quién está por acá a ver veamos desde los primeros de la mañanita qué más que dicen por acá quién más está por aquí dice ánimo viene con todo sirve para aquí andamos mucho con respirador amigo sí que lata entre el dolor de cabeza un poco la alergia como que amanecí de caída pero ya con ustedes de a poquito se se dan cuenta de hecho si escuchan la repetición de este programa se van a dar cuenta cómo vamos encrechendo en el ánimo porque llegué así hola cómo están y ahora vamos para arriba siempre para arriba ánimo me dice aquí la baby gracias a ti por el ánimo un besito gigante para ti gigantón y también acudarse a esos resfríos veraniegos eso pasa cuando uno le escapa mucho las patitas también entonces hay que asumir ese tipo de situación qué le vamos a hacer hoy día el gabo dice ánimo viole camina flores pidió el bono covid para el forza de mar de carabineros dice el gabo así por eso hizo pidió el bono covid para ellos vamos a ver qué tiene el gabo qué crees tú la baby dice esa mina está más chalá oye y por leer lo que dice acá no lees a ti mismo no pero claro a morir dijo américo pero claro no lo digo yo no lo digo yo lo dicen los auditores esta mina está más chalá dice WNA loca ese bono le viene mucho mejor a nombre a dice a los que se lo merecen quise decir bomberos sí los bomberos sí el otro día no más estuvimos con los bomberos de Cholchol los bomberos lo están pasando mal si ustedes más están tratando de vender rifa oye este país está guando vendiendo rifa para poder funcionar los bomberos el estado debería subsidiarle esos fondos y el mismo estado comprarle todos los números de rifa así no se puede igual le daría bono cobia a los bomberos sí ellos sí dicen acá son los únicos respetables por ahora dice el Gago obvio que yo dice la Biblia no solo de ahora desde siempre que hacen lo posible para obtener sus carros su ropa a base de rifa la miseria que aporta el gobierno no alcanza dice la Biblia a propósito del tema de los bomberos oye es verdad que el José dice hola buenos días José ¿cómo estáis? ese bono es para los bomberos ellos son los héroes sin capa ¿qué se cree la honorable disputada me pone aquí es decir ese bono a las fuerzas armadas y caritas enojadas caritas enojadas bueno Gemma a mí dice aquí la Biblia le pone me da pena y vergüenza ajena ver a los pobres bomberos haciendo rifa es realmente indigno eso la Biblia exactamente ahí tenés violo para que te relajes y te dé ánimo me dicen aquí y que me envían ah bueno la música de Quique Neira que estábamos escuchando obvio anda brava la gente este día anda bravo el telegram hoy día anda bravo el telegram me gusta así que la gente está así manden nomás todo sin censura ustedes saben que está ahí sin censura y de pelado radio igual así que póngale bueno chiquillos que si no hablamos las cosas aquí gong gong bueno el blog dice viejito guentero ese río que le digo el viejito guentero oye ayer me pasó una vuelta muy chistosa le voy a mostrar venía camino a mi casa en el auto ahí todo bien por la calle Barro Arana y de repente sentí como las campanitas esta historia es real sentí como de repente miramos iba con una amiga y miramos y venía un viejito pascuero caminando como del centro hacia la línea de Barro Arana hacia la línea del tren y venía caminando el viejito y justo paro en el auto ahí de lejos y lo quedé mirando y le grité nunca me trajiste la Rosalba que te pedí y dijo soltero y yo pensé que no me había escuchado y me escuchó y me dijo chau chau y yo no me dijo por qué pero fue chistoso fue chistoso de que es real lo que les cuento y era una persona que estaba trabajando en el centro de viejito y yo gritándole en el auto nunca me trajiste la Rosalba y se mató la risa y el caballero que venía pero fue súper bizarro que venía como viejito y yo caminando como a las 7 de la tarde tocando la campanita navideña y nunca me trajo la Rosalba bueno probablemente porque me porté mal era la tónica de mi infancia una niña muy desordenada bueno qué más cuál de todos los viejitos dice la Bibi acá viejito cuentero no sé no sé cuál viejito cuentero le había tocado a la Bibi la verdad qué más exposiciones de papel crack y prueba de enojas de Roneo me dice el Black cuando estábamos hablando del tema de la generación millennial pero la generación millennial que tenemos recuerdos igual de cosas antígras y es verdad oye la exposición por papel crack el sonido ese oye es el sonido que nosotros escuchamos para conectarme en internet chiquillos para la gente que dice qué es eso la exposición en papel crack y que típico que empezáis a escribir en papel crack por ejemplo ya el sistema de gestir no calculabas bien las letras ¿cachai? está grande y terminabas como para el lado así los papel crack y la prueba de enoja de roneo dice el Black también la hoja de roneo hay que decirlo hay que aceptarlo hay que asimilarlo tenía mal olor esa hoja yo lo hice dice el José están todos comentando aquí en el Telegram ¿qué más dice el Black? los trabajos de investigación eran realmente de investigación una biblioteca y escritos a puño y letra esos eran los trabajos de los que yo le hablaba hace un ratito de estos trabajos que uno realmente iba iba ya hasta la biblioteca municipal a buscar información porque antes no era como internet ahora ¿qué hacen? rincón del vago y imprimir no, maichao así que igual con rincón del vago se me cae el carnet porque esa plataforma igual es como más antigua también no sé cuál es la actual pero los trabajos de investigación claro y ahí uno lo hacía en este típico cuadernillo cuadriculado que era para hacer este trabajo de investigación ahí con la portada uno recortando de licarito alguna imagen ahí para pegar eran realmente trabajos de investigaciones ¿verdad? ¿tú otros recuerdos tienen? coméntenme pues chiqui esa es la idea comentar otros recuerdos porque hay hartos recuerdos asociados a estas temáticas impresionante realmente oye bueno vamos a ir a la música pero quédese ahí porque fíjese que hoy es miércoles y sabemos que los miércoles son miércoles constituyentes y hoy tengo una invitada también de primer nivel esta vez tenemos una amiga de Aboín ¿y qué Aboín? ¿qué es esa cuestión? a la vuelta les voy a contar a la vuelta les voy a contar porque vamos a estar con Rayén que hoy día nos va a hablar de una temática súper importante que está pasando respecto al tema de los escaños mapuches y a los escaños en realidad de los pueblos originarios que lo hemos estado hablando mucho los miércoles constituyentes pero que hoy día es importante porque ya les va a explicar en palabras sencillas cosas muy importantes que están pasando y que van a ser el proceso de votación del próximo 11 de abril proceso constituyente así que vamos a la música y ya regresamos con más contenido buena onda información y locuras en Estallido Radial a través de Desvelados Radio escuchas Estallido Radial así es amigos seguimos en vivo y en directo en este Estallido Radial a través de Desvelados Radio ya son las 11 de la mañana con 23 minutos pero a quién le importa si en realidad puedes disfrutar del contenido de Estallido Radial a cualquier hora en cualquier lugar con quien tú quieras y donde quieras oye ustedes sabían que pueden disfrutar del contenido de Estallido Radial modo podcast en Spotify no lo sabía pero cómo yo se lo cuento ahora mire cuando usted no puede escuchar un programa porque se chuta los miércoles constituyentes eran buenos yo quería aprender más acerca del proceso constituyente no puede escucharlo no importa usted va a ir a todas nuestras plataformas y va a poder disfrutar todas las repeticiones de todo el contenido no solamente Desallido Radial va a poder disfrutar del contenido de todos los programas de la radio y va a poder ahí disfrutar en cualquier momento del día por ejemplo no sé el sábado en la tarde el domingo que está ahí aburrido empieza a hacer el aseo en la casa usted conecta ahí modo podcast y me va escuchando mientras está pasando el chancho mientras está lavando la loza mientras está limpiando los vasos de las piscuelas que se tomó todo lo que usted cree escuchando el programa así que nos puede seguir para escuchar en Spotify Desvelados Radio Estallido Radial también en el canal de YouTube usted puede buscarnos Desvelados Radio y seguir el canal de YouTube y también ahí puede ver las repeticiones y lo demás usted ya lo sabe cómo escucharnos cómo disfrutar de nuestro contenido nuestra página web www.desveladosradio.cl y estamos transmitiendo ahora también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live también para los que les gusta más el Facebook estábamos recién hablando del tema de que a los viejitos nos gusta más el Facebook como que los más jóvenes están en Instagram bueno ya le tinimos perfectamente aquí el tema del Facebook así que vaya para allá de inmediato de hecho voy a copiar al tiro el link porque se lo quiero dejar a algunas amigas que están aquí conectadas para que lo compartan bueno hoy es el ombligo de la semana miércoles y los miércoles tienen un toque constituyente ya lo hemos hablado en tantas oportunidades pero es importante recalcarlo resulta que Chile estalló ¿cierto? despertó Chile el despertar de Chile y esto logró finalmente que la gente del mundo político dijera ay ¿qué acabamos de hacer? en las calles la gente está alegando porque subieron la micro porque subieron en el metro no no eran solamente 30 pesos dijeron algunos eran 30 años de injusticia de desigualdad de que estamos cansados de este sistema neoliberal en el que vivimos hay que cambiar las cosas dijo la gente ¿y cómo se manifestó? bueno los políticos se pusieron de acuerdo algunos con las caras largas y se acuerda la imagen yo nunca he podido olvidar la cara de Van Rieselberg cuando está ahí así como como ese meme del que está paño nuevo solo en el rincón así las caras de los políticos en esa oportunidad generando un acuerdo para avanzar en estas temáticas ¿en qué se graficó eso finalmente? en que viene a surgir un plebiscito en el que se le pregunta a Chile a ver ¿usted quiere o no quiere cambiar la constitución? sí queremos dijo la gente pero no solamente queremos cambiar la constitución tenemos muchas más demandas sociales para cambiar y no vamos a esperar a la nueva constitución dos años más hay muchas cosas que hay que modificar pero bueno realmente fue un 78% abismante en Chile que dijo sí, apruebo vamos a derribar la constitución de la dictadura chao con la constitución de Jaime Guzmán vamos a cambiar todo y lo tenemos que hacer de la mejor manera posible finalmente ocurre que ahora nos toca la misión más difícil por chiquillos que es elegir a quienes van a representarnos para ir a escribir la nueva constitución política de Chile y qué importancia tiene esto bueno, a ver harta importancia porque ya hemos visto en el programa que específicamente los políticos algunos están jugando la cita musical ah, quiero renunciar a mi cargo voy a renunciar a cabo porque parece que quiero ser constituyente no caballeros si nosotros no votamos convención mixta Chile votó convención constitucional con representantes del pueblo no político asociado a estas temáticas entonces, bueno eso es lo que está pasando en Chile ¿por qué tenemos que estar informados? porque cuando vayamos a votar las temáticas de la nueva constitución de cómo se va a articular el nuevo Chile va a haber un tema con los quórums va a haber un dos tercios complejo ahí del que ya vamos a estar hablando y por eso es importante a quienes vamos a elegir para redactar la constitución política respecto a la legitimidad de la constitución que vamos a escribir hubo una discusión para mí vergonzosa absolutamente que nos dejó pero maya del subsuelo en el mundo internacional porque hubo un tremendo embrollo para darle cabida a los españoles reservados a los pueblos originarios eso realmente fue una falta de respeto para Chile y en particular para la historia porque los pueblos originarios están aquí desde antes que Chile fuera Chile o sea si alguien tiene que estar son los representantes de los pueblos originarios para además darle legitimidad al proceso porque si vamos a escribir un nuevo Chile tenemos que estar todos participando entonces bueno aquí hubo una negociación compleja en el congreso estuvieron asadas a las tantas horas de la mañana mientras comen carne de paté de guayú no sé qué cosa hay en la cafetería del congreso están discutiendo en la noche comisión mixta sí que no que tantos números que si van a ser sobre los 155 si van a ser dentro de los cambios bueno ya está zanjado recién hoy hay una publicación ya oficial de las leyes asociadas a esta temática y es por eso que en este miércoles constituyentes vamos a analizar un tema súper importante para que usted entienda qué es eso cómo es eso ya y por esta misma razón es que tenemos que estar informados que yo he traído a varios amigos amigas invitadas gente que sabe esta temática porque finalmente esa es la idea apegarnos a la gente que sabe y que entiende y por sobre todo que tiene la intención de informarnos el lenguaje sencillo cosas que comprende por sus roles en sociedad como el ser estudiante el ser abogado el ser profesional de un lado es por eso que despliego la alfombra morada para recibirla a ella una amiga colega casi colega ya que está va a estar en vivo desde la capital gallo desde Puente Alto esto lo bonito es la tecnología que tenemos que estar desde lejos le voy a decir algunas características de la invitada que tenemos hoy ella es Rayen Alarcón Lipín es estudiante de derecho de la PUC la Pontificia Universidad Católica de Chile ¿ya? parte además de la organización Tragún Tincuy organización de estudiantes indígenas de la PUC ¿ya? o sea ella es partícipe en esta organización de estudiantes indígenas además es parte de la organización indígena Nehuen Buenechen de la Florida y además debo agregar es también miembra ella asociada también en la asociación de abogadas indígenas de Chile una idea estudiante pero está trabajando ya desde Aboín aprovecho también de saludar a todas las colegas que están desde esta plataforma porque las abogadas también se han organizado mucho en los últimos años y Aboín viene a ser una organización más importantísima porque aquí están reunidas todas las abogadas de Chile pero que son indígenas entonces ella también participa de esta agrupación a quien le mandamos un tremendo saludo le doy la bienvenida te saludo un agradecita grande ¿cómo estáis Rayen? bienvenida a Sanyo Rayen hola bien Eliana aquí con calor nomás el verano se nos aproxima con todo y acá está súper nublado en Temuco Rayen está nubladísimo pero nosotros estábamos contentos porque cuando está nublado mi wifi anda bien así que estamos contentos hoy día oye pero ¿cómo han estado los días realmente caluros? ayer vi que harían como 32 grados en Santiago sí mucho calor y con el tema de la pandemia una encerradita en la casa nomás claro cuidando exacto oye Rayen entremos en tierra derecha pues hablemos un poquito primero quizás dame un poco tu punto de vista como como ciudadana como joven también estudiante que tiene esta temática de análisis de estos temas obviamente por tu expertise del área que estudias pero también como 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 ciudadana o sea ¿cómo has vivido el proceso que está viviendo Chile en realidad durante el último tiempo? ¿dónde pasaste el estallido social? ¿cómo ha sido estos meses para ti? bueno el día como el púlmine estaba en la universidad rindiendo una prueba porque la PUC puede navegarse lacrimógeno en Alameda pero igual nos hace ir a rendir los exámenes y después tuve que caminar hacia la casa porque no había metro había conmoción y todo pero al fin y al cabo era algo esperable yo creo y lamentablemente que se dio en una circunstancia que los gobiernos el gobierno no supo contener de una forma acorde a los derechos humanos y a los estándares internacionales con respecto a las manifestaciones exactamente oye pero ¿y cuánto caminaste desde el centro hasta tu casa y dónde está ahí ahora o a otro lado? no hasta que encontré micro como dos kilómetros tres kilómetros te voy a decir que con la rayemba caminando desde la Alameda hasta Puente Alto y que esta mujer se batió un récord oye bueno es un gusto para nosotros tenerte en esta conversación en estos miércoles constituyentes en que estamos como tú puedes ver dialogando estas temáticas porque también Chile es un país que carece mucho de educación cívica estamos viviendo un proceso bien complejo también en cuanto a que la gente necesita saber cómo son las cosas hay mucho desconocimiento también y para ser partícipes de este proceso constitucional tenemos que entregar información entonces desde ese punto de vista esta ayuda radial viene a dar este espacio para conversar estas temáticas así que desde ya te invito a que le comentes a la gente un poco el tema que quieres embarcar hoy día y qué es lo que vamos a explicar yo creo que es muy importante lo que dices tú en la reflexión porque al fin y al cabo quienes entendemos un poco más o estudiamos o nos manejamos quizá en un tema más técnico tenemos la obligación y el deber de retribuir ese conocimiento que adquirimos al colectivo en sí y sobre todo nosotras que somos parte de un pertenecemos a un pueblo indígena también tenemos muchas falencias que muchas veces son mayores que la sociedad común y se nos en cierta forma invisibiliza las distintas barreras que tenemos entonces dentro del mismo contexto yo creo que el tema de escaños reservados para el pueblo indígena era un tema que sí o sí tenía que estar presente pero también tenemos que hacer una reflexión que muchas veces esta discusión se da en el parlamento y quienes las transmiten son académicos o académicas que no bajan la información de una forma fácil para que la papá y la miel el pichiqueché entiendan lo que se está debatiendo en una comunidad rural o en una asociación de la ciudad porque lamentablemente esas falencias las tenemos en todo el ámbito geográfico es cierto lo que dice Rayen porque además de esta carencia de la educación cívica en Chile cuando hablamos de esta temática hablamos de otro de otra área también y hay otros límites para exceder a esta información sobre todo de los mismos miembros de los pueblos originarios porque no están siempre insertos en este tipo de o sea en la sociedad en este tipo de eventos por ejemplo que son todos asociados a la academia como tú bien dices y eso es real entonces es súper bueno y estoy muy de acuerdo contigo siempre lo digo en el programa cuando uno tuvo el privilegio porque en Chile estudiar aún es un privilegio de acceder al conocimiento y entender un poco cómo funcionan las cosas es por ética un deber compartir este conocimiento y ojalá el lenguaje sencillo con el entorno y por eso aprovechamos también esta instancia entonces Rayén cuéntanos un poquito lo que está pasando hoy día o sea lo que la gente quiere entender un poco las fechas de las inscripciones que están pasando acerca del tema de los escaños reservados qué significa patrocinar porque hoy en día la gente está muy perdida con el tema del patrocinio dicen pero yo estoy votando qué significa patrocinar que tengo que estar en un partido o no tengo que estar en un partido puedo patrocinar si soy mapuche y cómo tengo que hacerlo qué es qué es la clave única qué significa no entiendo nada la gente está muy perdida entonces vamos aclarando algunos puntos respecto al tema ya bueno yo igual le hablo desde un diagnóstico previo que he hecho porque acá en la ciudad con otro de la miel que ha abogado ya el titulado hombre así hacemos la dualidad hemos estado hablando con distintas asociaciones que nos han llegado a preguntar el tema tanto de los patrocinios como de qué en fin y al cabo implica los escaños reservados para nosotros entonces en ese sentido más que nada porque lamentablemente los la miene y la miene precandidata han llegado a las asociaciones solo diciendo denme el patrocinio no le dicen vamos a trabajar colectivamente no le explican qué es lo que es qué van a hacer por qué ellos y no otros entonces ahí también tenemos como otra falencia entonces la idea bueno el proyecto como quedó porque igual es una una armazón media extraña desde la perspectiva más o menos indígena y una perspectiva huinca que la desarmaron ahí los diputados y senadores en las comisiones el patrocinio lo que obliga al constituyente al candidato constituyente indígena es que tenga que inscribir el patrocinio pero no a través de las firmas no a través no a través como el proceso de independiente o el constituyente común sino da varias tres formas principalmente dice que el candidato constituyente indígena tiene que ser patrocinado en el caso Mapuche y Aymara por cinco asociaciones indígenas o tres comunidades esto tiene que ver más que nada con la cantidad de gente que agrupa ya que las comunidades indígenas tienen un mayor número que las asociaciones y estas tienen que estar de acuerdo a la ley indígena también se reconoce otro tipo de asociaciones como las de baile porque es distinto también hay que entender que el grupo indígena es una ficción que crea la teoría para poder agruparnos a todos los pueblos pero todos los pueblos tenemos distintas formas de organización y de conmovisión también yo creo esa parte es súper importante porque ya la gente se confunde en esta parte y de hecho el punto que establece Rayén que es la diferenciación porque hoy día bueno están los escaños reservados ¿de qué estamos hablando en realidad gente? que si hay una persona de pueblo originario que quiere ser constituyente que quiere ir a este proceso para poder postular a ser candidato o sea para poder iniciar el trámite tiene que cumplir con estos requisitos que señala Rayén o sea ser patrocinado por asociaciones o por algunas comunidades entonces también se ha generado esto no sé cuál es tu punto de vista Rayén respecto al tema que también ha sido como el punto de inflexión en el tema del conflicto mapuche con el Estado de Chile y cuando el Estado a través de sus instituciones dicen oye pero el problema es que el pueblo mapuche no está realmente organizado bueno y quizás no está organizado como ellos esperan que esté organizado pero si hay formas de organización entonces hay una temática compleja y por otro lado cuando por ejemplo si un candidato quiere ahora como dices tú ser partícipe de esta convención constitucional tiene que llevar el apoyo de un grupo colectivo porque finalmente ¿qué son los constituyentes? son algo así como el canalizador de información de la gente en realidad no es la persona en sí no es por ejemplo no es Rayen la constituyente y sus sueños de Rayen no ella lleva los puntos de vista de los demás en este aspecto de la comunidad entonces esa parte es importante entenderla y al otro que iba era precisamente esta forma organización Rayen porque claro el pueblo mapuche por ejemplo que estamos presentes acá en el sur de Chile ¿cómo se organiza? ¿cómo ver este tema de la organización? ¿o cómo lograr una organización más establecida? es difícil no sé ¿cómo lo ves tú respecto a la organización en sí del pueblo originario? ¿o por qué no existe? ¿qué razones hay? bueno yo creo que los estados tienden a simplificar las cosas entonces ellos pretenden ir a lo individual entonces lo fácil es hablar con un representante que convoca a toda la comunidad al fin y al cabo es lo que pasó con la democracia representativa que eso vino en cierta forma a ser causa del estallido social porque al haber solamente una democracia representativa en la que una la única vez en la que a ti se te consulta quién puede hablar por ti es a través del voto cada cierto periodo de tiempo pero tú después no ves nunca más al diputado diputada para que para que te rinda cuentas de lo que estás haciendo en tu nombre porque es el punto estamos muy desempoderados del poder y en los pueblos indígenas no es así pues se dialoga se dialoga hasta que se acaban los temas cada comunidad de acuerdo a la identidad territorial que representa y la identidad territorial se divide en comunidades también va a tener su propio pensamiento entonces si la corona española en su momento fue capaz de armar parlamentos con distintas autoridades del pueblo mapuche ¿por qué el estado no? porque no tiene voluntariedad de hacerlo y al fin y al cabo de acuerdo al derecho internacional el estado no nos puede imponer a nosotros una forma de representación única si no se tienen que respetar las formas de representación propias de los pueblos indígenas entonces yo creo que puede que quizás nosotros estamos un poco disgregados políticamente pero si hay organización por parte de los pueblos indígenas y es el estado en cierta forma en todas sus fases porque igual Chile tiene la particularidad que separa el estado de acuerdo al gobierno de acuerdo al poder judicial y de acuerdo al ejecutivo como se vio en el decreto 66 del convenio 169 pero al fin y al cabo son todos estos poderes los que deberían sentarse a hablar con las distintas representaciones de los pueblos exactamente que buenas reflexiones que estamos teniendo con Rayen porque hay mucha gente que a veces estas cosas las desconoce y efectivamente así es porque no hay una manera de comunicarnos de hecho si no hubiese habido este tema de los caños reservados probablemente no hubiésemos podido estarlo conversando porque siempre ha habido además como un tema como un entrampe con el tema de los pueblos originarios el estado de Chile nunca se ha hecho cargo realmente del conflicto real que existe con los pueblos originarios en particular con el pueblo mapuche esta deuda que no ha podido saldar ningún gobierno porque aquí no estamos hablando de política partidista digamos no estoy hablando de la derecha y la izquierda no hay ningún gobierno del estado chileno que haya sido capaz de resolver el tema con el pueblo mapuche y es precisamente eso yo creo un poco el entrampe el tema del diálogo de cómo primero de la voluntad de desarrollar las cosas y segundo también de ver las formas de participación porque finalmente cuando Chile ratifica el convenio 169 viene sencillamente en en la seguidilla de tiempo a cometer error tras error en la aplicación o derechamente en la no aplicación del convenio 169 entonces es una temática bastante complicada Rayeni respecto entonces a las candidaturas cómo ves el proceso que podríamos explicar un poco más en lenguaje sencillo para la gente como por ejemplo supongamos que ya tenemos a los candidatos constituyentes representantes del pueblo originario quiénes van a votar por ellos entonces vamos a poder ir al local de votación y votar todos o alguno esa parte dejemos la clase ya tanto candidatos como votantes tienen que pertenecer a un pueblo indígena aquí hubo un conflicto yo creo que ya lo mencionaste anteriormente pero el tema de la autoidentificación y el tema del padrón especial indígena el cual para en cierta forma para el mundo en general y para las personas en general hacer un padrón especial es un acto discriminatorio una barrera una barrera de entrada para un reconocimiento de la persona individual a ejercer su voto por el extraño reservado por distintas medidas una de las cuales que lamentablemente en este territorio y en o el mapu también al lado los pueblos indígenas y sobre todo el pueblo mapuche sigue siendo muy discriminado hegemónicamente y con antelación por ejemplo en mi caso mi mamá en su colegio se le prohibía hablar mapudungun y si no hubiese sido porque mi abuela les dijo aprendan español pero no se callen en mapudungun hoy en día no sería hablante entonces la ley quedó en que el server va a elaborar un padrón especial indígena desde las diferentes bases de datos que existen en la administración por ejemplo la principal va a ser a través de la CONAC que es el certificado de calidad indígena que se usa para recibir beneficios estatales y de hecho ese es un tema la semana pasada lo estuvimos hablando con una invitada también el tema de cómo bueno por lo menos ahora se está avanzando un poco digamos pero de todas maneras cómo el estado puede saber cómo se auto identifica uno porque en realidad hay personas que dicen bueno yo soy mapuche pero no estoy en ninguno de los catálogos de los listados que tiene CONAC porque yo por ejemplo estoy del campo y nunca he interactuado con la dinámica administrativa del estado no sé tengo mi carnet que se yo pero no por ejemplo no tengo una relación directa con la CONAC y con los estados entonces muchas veces pasa que también la gente está perdida en esa información del tema de que el estado en realidad ha fallado respecto a lo de la autodentificación aquí hay en realidad mira podríamos estar toda la mañana hablando de las complicaciones lo bueno es que hoy en día podemos estas temáticas hablarlas que las personas pueden entender de manera más clara de qué se trata porque algunos estaban realmente perdidos acerca del proceso constituyente ya vamos a elegir convencionales constituyentes vamos a elegir a nuestros representantes y todo bien pero entonces los pueblos originarios como son los mismos entonces hay que votar por otro efectivamente es otra votación entonces eso hay que tenerlo claro por ejemplo para el día de participación ya directamente en la urna en la votación porque la gente no lo entendía es una votación más que nada diferenciada en la cual las personas que aparezcan en el padrón especial indígena van a tener la posibilidad de elegir entre votar por un constituyente común o por votar por el constituyente indígena eso es electivo porque tampoco se nos puede obligar como que se nos estaría obligando y en cierta forma violando el secreto del voto de cierta forma y la elección se nos estaría imponiendo desde el estado una forma de votar y hay gente que tiene apellido indígena pero no se siente parte de un pueblo y está bien si tenemos diversidad en todos los sentidos claro bueno reyén ha sido un gusto ir conversando estas temáticas porque la verdad la gente como te decía está muy perdida en alguna información y si tenemos este espacio y tenemos la posibilidad de conversar con personas como tú que entiende bastante bien cómo se desarrolla esta situación qué es lo que se viene vamos a ver qué ocurre antes de despedirnos primero antes del estallido radial tuyo quisiera preguntarte como qué esperas tú en realidad como mujer mapuche estudiante futura colega abogada partícipe de estas asociaciones qué esperas hacia el futuro entre los pueblos originarios y el estado cómo visualiza o cómo te gustaría que se viera hacia adelante este proceso yo creo que primero tiene que haber una sinceración de parte del estado de qué es lo que ellos de verdad pretenden porque muchas veces te dicen hoy hay que mirar el ejemplo neozelandés pero en el ámbito económico no más porque los derechos políticos no después te dicen hay que mirar a Estados Unidos hay que mirar a Canadá pero nadie te dice en verdad qué es lo que quiere hacer el estado con respecto a las demandas de los distintos pueblos indígenas y después de eso yo creo que el diálogo está abierto a los distintos pueblos tanto en el norte como en el sur le han propuesto mecanismos de diálogo pero bajo el respeto a los derechos humanos bajo el respeto de sus instituciones propias y que sean procesos deliberativos largos no acotados en el sentido de que ya cumplamos los objetivos tomamos una oncecita y se cerró como lo que se hace en la consulta indígena comúnmente lamentable que no es compartida la guía sino se la impone claro es verdad bueno agradecemos un montón cada una de las palabras de Rayent agradecemos también por tu tiempo por tu buena onda y tu voluntad de compartir tus conocimientos también con la gente te dejamos absolutamente invitada que cuando venga para acá al gurumapu se acerque hasta ahí de radio para que nos conozcamos en persona te mando un abrazo gigantón gigantón ánimo para todo lo que estamos viviendo en la cuarentena y que pases unas super lindas fiestas también de fin de año y te regalamos para despedirnos los únicos 30 segundos sin censura para provocar tu propio estallido radial puedes decir lo que quieras a quien quieras y sin censura atención señoras y señores porque este es el estallido radial de Rayent Alarcón Lipín yo creo que es especial hacer un llamado a todos los precandidatos constituyentes autoproclamados de los pueblos indígenas a que si son expertos en áreas académicas aporten desde su expertise y que den cabida a los a los a los a las distintos dirigentes de la organización indígena que conocen las necesidades territoriales de los de las personas de pueblos indígenas y ojalá que sean todos los candidatos a constituyente indígena libre de ex o militar en partidos políticos excelente tremendo estallido radial de Rayent nos despedimos un besito muy grande estoy súper bien gracias gracias de verdad por el contacto cuídate mucho y nos estamos comunicando hoy que gusto poder hablar estas temáticas con personas que saben personas que están insertas en este mundo que entienden de primera persona lo que está ocurriendo y esa fue la suerte que tuvimos el día de hoy de compartir con Rayent Alarcón Lipín además una mujer mapuche muy joven por lo demás estudiante de derecho de la Pontificia Universidad Católica parte de la organización de Tragún Quincú organización de estudiantes indígenas de la PUC organización indígena de Buen Buenechén de la Flerida y también parte de Aboín la agrupación de abogadas indígenas de Chile así que un gusto un placer nos vamos a la música y regresamos ya para despedirnos casi en este estallido radial a través de Desvelados Radio escuchas estallido radial por Desvelados Radio en cualquier momento van a ser visitos cuenteros por la chimenea ya que cada vez menos para la noche buena esa es la que le gusta a usted por la noche buena que visitos más fuertes en aquí oye les quiero dejar un abracito grande a todos y a todas vamos a tener esta previa navideña con hartos revuelos en las calles con hartos comentarios había unos tacos pero magistrales hoy día en Temuco realmente a la entrada de la ciudad y mucho de eso está ocurriendo en varios lugares así que la invitación es a que usted se cuide un montón siga lavándose las manitos con agüita y con jabón para que no se contagie el COVID mañana ya llega la vacuna a Chile en el avión desde Bélgica a eso de las 7 de la mañana estaría llegando la vacuna a Chile contra el COVID vamos a ver qué ocurre en este fin de año qué nos depara el 2021 no lo sabemos pero ya estamos en todo lo que es la previa del fin de año así que hacemos un llamado si alguien se quiere ofrecer de voluntario para ser reportero allá cuando llegue la vacuna capo excelente busquemos a alguien que crea ser voluntario que crea ser voluntario sería para ello bueno Piñera debería ser el primer voluntario mañana a las 7 de la mañana debería estar dándole la vacuna a ese caíro oye yo les dejo un abracito grande ya me estoy despidiendo los dejo invitadísimos a que se queden en sintonía de Desvelados Radio ya viene buen show querubín y mucho mucho más de programación y contenido en Desvelados Radio así que nos escuchamos mañana mañana hay que trabajar ¿o no? no mañana tiene libre hasta el próximo lunes mañana entonces mañana voy a dormir hasta el mediodía hasta el próximo lunes gato encerrado perfecto bueno entonces nos reencontramos prontamente en Desvelados Radio para hacer un nuevo contundente informativo y loquillo Estallido Radial que estén súper bien pásenlo pero espectacular en navidad regalonen con la gente que quieren no se metan tanto con la cuestión de los regalos sino que disfruten el momento ya páselo bien descanse y esté con su familia que es lo más importante o derechamente quédese solo relájese olvídelo todo pero páselo bien ¿ya? un besito grande que estén súper bien cuídense mucho nos escuchamos próximamente en Estallido Radial chao chao escuchas Estallido Radial